Vamos a abrir, vamos a abrir, antes de subir a 500 copas a Surge, o intentarlo, vamos a abrir estos 33, porque... Porque sí, necesito oro, quiero... Uuuuh, vale, piel protectora, un gadget... Me apetece abrir estos. No sé cuándo sale la actualización realmente. ¿Te pareces a canario? ¿Cuál de ellos? ¿Qué hora es en España? Pues la 1 y cuarto de la mañana. Sergio, hola, no seas muy pesado, ¿eh? No es racista, ok, busco ofender, es una duda. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por compartirlo. Vale, el gadget de Colt, no está mal. Vale, otro gadget. Tres gadgets en 30 cajas, no está nada mal. Nos llevamos ahí tres gadgets. Y nada más. Perfecto. Perfecto. Vamos allá, vamos a tratar de subir a Surge a 500 copitas, ¿vale? ¿Sí? Ok. Chavalotes, vamos allá. ¿Qué modo de juego he puesto? Ah, supervivencia. Surge protector. Venga ya. No me puedo dar. Qué burro soy. Siempre me gusta jugar mogollón en tablet al principio, tío. Vamos allá. Perdiendo copas para subir. Bravo. Bravísimo. Venga ya, tío. Venga ya, tío. No. Bueno, qué burro soy. Él también, pero yo más burro todavía. Un call, uy, un Brock que coge eso y se esconde. Vale. No tengo el 2, así que... Quiero que te acerques. Coge 2. ¿Y dónde está el que falta? Vale. Vamos allá. Siempre pierdo estas mierdas, tío. De enfrentamientos. Pero encima disparó como el ojete. Pues más. Lo he visto por ahí abajo, ¿eh? Pues no, no he visto una mierda. ¿Esta está aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Muchas gracias, Boris. Aprovechando el género. Aprovechando el género. Aprovechando el género. Vale. A ver si lo logramos rapidito. A ver qué tal. A ver qué tal. Carlos, decídete. O tú o yo, a por uno. Joder, me tiene que dar desde ahí, tío. No, no. Menos mal que se le fue el efecto. Vale. Y por aquí había un... Un Mortis. ¿El Mortis está aquí? No. Hay un Amber. Mierda, 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 mierda. Vale. Que se enfrenten entre ellos. Va, no tengo nada que hacer. ¡No! Quería tirarme la ulti para que no me pillase, tío. A nada, eh. A nada. Bah. Qué rabia. Qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Me acaba de dar esta derrota. Qué rabia. Ojo. Vale. Estoy en medio de todo el mundo. Estoy en medio de todo el mundo. Y me tocan. Cinco, tío. Perdemos cinco. Con la buena racha que llevaba. Creo que llevaba como 28 en positivo. Gracias, Ángel. En la esquina no hay ninguna. No. Cago en la mar. Qué mala suerte. Qué mala suerte. A ver. Si nos venimos por aquí abajo. ¿Qué nos encontramos? No sacas ventaja tú, eh. No, no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha dado los tres primeros. Me los ha dado con un autobás. Con un autobásico. En la vida, tío. Tendré yo esa suerte. Y no estaba cerca tampoco. Como para que me dé, eh. Tendré yo esa suerte. Mira que se me había ocurrido disparar. Y no lo he hecho. Menos cinco. Si es que lo he comido por lo servido. Si es que... La madre del cordero, tío. Pero bien que jugué en las primeras, eh. Me he confiado. Chal, la madre del務io. No. No. Bueno, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo me da ese maldita nanny, tío? Cago en Dios. No me lo puedo creer. 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 Vale, con 11 y queda en tercera. Hola, Gianfranco. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Gracias Gianfranco por ese like. No, no te he visto. No, nos automatamos, tío. Me cago en amar. Sí, soy buenísimo jugando. Cago en la madre que me parió. Qué buena adelantadura tengo, eh. Mucho dinero. He invertido ahí por mí. Joder, que vaya al centro, chaval. Me la juego. Es que soy muy lento, tío. Me la jugué y salí un poco ganando, ¿no? Solo cuatro, pero, oye, menos es nada. ¿Este? Muy bien que tengas... Has matado a dos. O has logrado hacer daño a dos. Y no has conseguido ni una ficha. Me flipa tu actitud. Venga ya, tío. Super search. Super search. ¿Dónde vas? Loco. Que soy super saiyan. Venga. Ya está. Joder. Cuatro, cinco, dos todavía. Tengo que ganar cinco seguidas para poder lograrlo. De quedar primero cinco. Contra una MC. Me la va a liar. No, 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 no. No, 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 no. Hay alguno por aquí. Muchas gracias, Arthur. No, 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 no. A ver, recuperamos los disparos. Pero si te he visto. Vale, ¿y el otro? A ver, estás un poco peor que yo. Un poquito. Un poquito. Yo me podía curar, no trataba de curarme. Pim, pam. Y ya estaba. Vale. 4-6-2. Buf, el del centro. No. ¡Gracias! ¿Han hecho equipo? Me preocupa esa Piper con el Tick Se han hecho equipo Vamos a curarnos Vamos a curarnos Antes de seguir con la pelea Que hemos gastado mal el gadget Vale Vale, vale, vale 4-7-2, a 3 A 3 victorias, por Dios A 3 victorias Por la madre de Cristo Sería muy positivo Empezar con 2 No, la Nani me la haría Vale No estaba 100% seguro Si le mataba Porque pensé que se iba a recuperar No te lo voy a engañar Me la he jugado ahí Uff, que me la lía este pavo Escondidito No No Cago en la mar Segundo puesto Venga Dos victorias más Oh Que rabia, tío No había jugado bien, eh No 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 venga los dos contra mi no se me dan una de gratis no me quedan gadgets dámelo a mi dame la victoria a mi vamos vamos ahí vamos ahí subiendo a 500 copas en media hora 500 copas en media hora está muy bien subir 100 quiero decir llegar a 500 copas después de haber perdido unas cuantas me tuvo que dar la zorripundi de la piper me tuvo que dar me cae peor me cae peor el mortis siempre me ganan los mortis ay amiga uff no que me hacía daño cago en la mar salada cago en la mar salada que me hacía daño la torreta porque me metería ahí era mía era mía esa partida con 5 ya era mía está muy lejos no me compense ya al centro se la voy a dejar a ella se la voy a dejar a ella a ver a ver vale vale joder la nanny tío que pesado que pesado son los nannies las nannies me la lía me la lía me la lía él y necesito la victoria me voy de aquí porque va a venir a por mí no me la lía me la lía me la lía vamos 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 ahí todos mis brawlers a 500 copas vamos ahí oh que gusto da todos los brawlers 500 o más copas espectacular chicos espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 ¡Gracias!